Apenas ahí Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos sin forma similar Soy humano y no entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que así se vienes Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropezo por ahí Pero no lo mires como a mí No lo acaricias nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces ¿Qué vas a acordar de mí? No me escondes justo en lo que voy a pensar así Por dejarme para ti y alejarte de mí Pero mi vida se te olvida Quieres que a tu partida solo es para mí Pero mi vida se te olvida Sé que es de alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropezo como a ti Cuando me tropezo como a ti Pero no lo mires como a mí No lo acarices nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí 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 Gracias